...encuentra este sorprendente cuadro, marihuana regada en todo el piso de la habitación. La marihuana habría estado en esta especie de maleta pequeña. Además, existe una fotografía tomada al interior del baño del departamento. Ahí se puede apreciar cómo parte de la marihuana llegó hasta el inodoro del baño. La pregunta es, ¿con qué fin? ¿Acaso trataban de desaparecer la evidencia? En esta otra foto se ve a Mariana Larraviur consternada, preocupada por lo que ocurre. Ella está sentada en ese colchón tirado en el piso. Es en ese momento que se escucha el reclamo de la X Perú. ¿Acaso ella también me ha pegado? ¿Y si no estábamos acá, hicieron que nada, que le ha levantado una de sus altas cosas por la edición? ¿Y si no le puede ir para los que subamos a la edición? ¿Ahora es que sí, no, 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 no. El resumen total de la marihuana encontrada es de 232 gramos. El abogado de los cuatro jóvenes investigados señala que Mariana, su hermano y las parejas de ambos han aceptado ser consumidores de droga. Efectivamente ellos me han manifestado que era para consumo personal de los cuatro, indistintamente, y que asumen en ese sentido su responsabilidad. Mariana y Eduardo Larraviur, César de Laúnde y Rocío Zapata rendirán mañana su manifestación ante el Ministerio Público. Ahí señalarán que ellos son consumidores esporádicos de marihuana, pero no comercializadores de la droga. No se encontró dinero en la casa, nadie ha, no se ha capturado a otras personas diciendo que ellos efectivamente son microcomercializadores. Ellos mismos midan la posibilidad de ser microcomercializadores. Justamente en estas imágenes, tras los garrotes del calabozo de la comisaría de Miraflores, Eduardo Larraviur y César Bernales confirman que la marihuana encontrada era para su consumo personal. Los cuatro jóvenes aseguran que todo surgió a raíz de una discusión y que ahora están unidos. Muestra de ello es que tienen el mismo abogado. Mientras que Mariana Larraviur, según su defensa, está tranquila y espera superar este momento para continuar con su carrera de modelaje.